hola a todas cómo están mis locas de los perfumes bueno pues hemos querido comenzar este año con un top desde luego dinámico especial en el que caben muchas posibilidades por supuesto vengo en colaboración de mi compañera maría caratini que os va a hacer por supuesto una deliciosa selección de perfumes que teniendo un abanico tan amplio no sé yo si habremos incluso coincidido veremos a ver vamos a presentaros un top en el que os vamos a dar la posibilidad de perfumes extremadamente femeninos muy muy femeninos yo creo que en estas posibilidades cabe muy poca idea de que un chico o que os vuelan y digan que huele a perfume masculino porque realmente la composición de estos perfumes son olor de mujer mujer así que vamos a ver estas cositas por supuesto el enlace de mi compañera está abajo en la cajita de descripción que después pasamos a verla espero que os guste y por supuesto si os gusta como en estas posibilidades sabes qué pasa digo me falta poner este podría poner este este es impresionantemente femenino y siempre se queda alguno fuera así que si llegamos a 200 like sólo 200 like prepararemos una siguiente parte así que comenzamos venga y quiero empezar ya por estos perfumes que no cabe duda de que son extremadamente femeninos quiero empezar por ese perfume ese perfume que me vuelve loca de coco mademoiselle intense madre mía chanel cuando desde luego creaba estos perfumes debía de pensar en esas costuras que hacía a la hora de crear sus modelos femeninos sus trajes sus diseños porque en este perfume por supuesto este chanel es un perfume con notas frutales notas cítricas con toquecitos de rosa jazmín una base de vainilla abatón capachulí holadano este perfume es de mujer on mujer on con estilo una pedazo de mujer elegante con estilo impresionante que desde luego es de esos que tienes para momentos especiales pero que dices y quiero llamar la atención con mi aroma con mi perfume y además con una calidad que no cabe duda calidad de chanel eso no se puede negar y este perfume quizá y lo hubiera sacado más adelante porque es un perfume pues muy reciente que hemos mencionado muchas veces pero resulta que en estas últimas navidades se me ha preguntado mucho por él precisamente en este sentido de lo femenino qué es lo que yo opinaba y demás y digo pues os lo traigo el perfume de my way de giorgio armani y si este perfume es muy femenino por esa composición de flores blancas que es que yo lo vuelo y es indudablemente muy muy femenino aquí lo tenemos y es que esta composición principalmente de flores blancas donde los nardos juegan delicadamente con el jazmín y la flor de azahar todo ello con una parte cítrica refrescante de inicio y un fondo de vainilla de madagascar que nos lo va a endulzar por supuesto si en este caso que sí que es más suavecito que es más delicado a mí me gusta más desde luego pero si lo quieres más potente sólo tienes que en lugar de esta versión irte a la versión intense en la cual puedes encontrar ese mismo perfume esa alma de perfume pero más potente quiero traeros de todo un poquito de lo más actual de los últimos años y también de los clásicos y es que hay un clásico que para mí me enamora que pero a más no poder resulta que este perfume anteriormente lo tenía en miniatura pero ya lo tengo estas navidades ha caído el perfume de mont paris de irse en logan el cual es desde luego un perfume ya podríamos decir clásico pero es que tú lo utilizas hoy en día y te da absolutamente lo mismo porque este perfume frutal floral es súper actual y sin duda muy femenino alma parisina sin duda donde se conjugan las fresas y frambuesas muy ricamente fundidas en un mundo floral de peonías jazmines y datura con un fondo con mucha personalidad de pachulí almizcle o vainillas entre otras notas y este perfume es una joya desde luego para una mujer que enamora delicadamente a base de frutas frutas y flores nos vamos a un perfume más potente yo es que éste lo veo como elegante pero de una mujer muy guerrera pero muy guerrera cuando he probado los distintos perfumes de one de dolce y gabbana pues siempre quiero probar más descubrir más y cuando he llegado al perfume de one essence aquí lo tenéis que es desde luego como una versión más concentrada y potenciada del perfume de one en esta versión no sólo eso sino que esa potencia se nota muchísimo más tanto en el aroma ni en la intensidad en la duración del perfume así que ya lo vais teniendo como idea la versión essence y es que la combinación que tiene nuevamente de flor de frutas melocotón lychee y mandarina combinado con una parte importante de flores de azucena lirios jazmín con el dulzor de la vainilla pero es un perfume que cuando yo lo vuelo veo una mujer elegante pero una mujer elegante que pisa muy fuerte esto es un perfume igual de mujer lo veo un perfume un aroma muy actual es un perfume de estrella que es completamente maravilloso hace brillar a una mujer creo que es un aroma impresionante me ha gustado mucho y como siempre pues lo importante es seguir descubriendo y lo cambio por ese que está más subido en intensidad de que se es potente y fuerte a algo más delicado pero es que los aromas delicados no tienen por qué ser menos femeninos todo lo contrario esa delicadeza belleza que toda mujer llevamos y ahí encontraremos el amor sin duda en el perfume de la vievel éclat o de toilette en este perfume volvemos al mundo delicado de las flores blancas pero por supuesto con una personalidad muy muy especial este perfume empieza fresco con mandarina y pomelo pero una mandarina y pomelo que viene con la personalidad del aroma del té y luego se mezcla juega con los aromas del azahar del neroli y el jazmín con un ligero toquecito atalcado del iris pero y con un poquito de dulzor de la vainilla de tahiti es floral es bonito es delicado es fresco con la personalidad del té y este perfume de lan con la villa del éclat o de toilette es de verdad alucinante luego por supuesto también tenemos la versión o de parfum que igualmente es muy bonita entrar en el punto de los éclat dentro de esta línea tengo que deciros que ambos me parecen lo primero tienen calidad se nota la calidad y luego tienen ese toque de elegancia que le dan esas flores blancas la sutileza muy muy bonita para mí es la línea más elegante dentro de la vida es bella así que echarle un ojo carolina herrera ya lo sabéis que me encanta carolina herrera y la línea de los taconcitos como no good girls son una línea de perfumes que me encanta muchas veces me preguntáis por las ediciones especiales ediciones coleccionistas y si veis en los últimos en los últimos años y muchas de las ediciones coleccionistas la rosa la plateada y otras pues no los he traído porque son ediciones coleccionistas lo que quiere decir que el interior el perfume es igual a las versiones clásicas ya presentadas entonces digo para que tener más porque tengo más y más y más entonces directamente olvidaros fijaros bien lo que es nueva edición o edición coleccionista si es verdad que dentro de los tacones de good girl nos vamos a encontrar con que por ejemplo algunas personas el primer good girl no les resulta del o les puede resultar un poquito unisex por ese fondo que tiene de maderas porque tiene ese fondo de maderas cacao café que le da una sensación al menos en el fondo especial para mí es extra femenino pero para dar una opción que no nos quepa duda de que es muy femenino esta es la versión supreme no sé si se ve bien la parte de los brillos porque aquí en esta parte tenemos los brillos pero os enseño también la cajita vale que es good girl supreme de acuerdo y aquí en este caso juega con los aromas de ese aroma de fondo un poquito que sí que nos recuerda al good girl clásico pero aquí le han añadido frutos rojos que nos dan una sensación muy frutal muy rica combinado con jazmín de egipto haba tonka o nardos y de este modo desde luego es personalidad femenina sin dudar que esto es delicioso y desde luego dentro de los perfumes de carolina herrera o de estos good girl podemos encontrar todo tipo de aromas que nos vaya mejor con nuestra personalidad y para finalizar este top o que ya se acaba oye si no quieres que se acabe ya sabes dale like y seguimos con otra edición de este mismo tema que esto no es unisex esto huele a mujer pero nos vamos a un perfume mucho más delicado y lo traigo porque además oye y 6 milla que le ha metido publicidad a tope a este perfume llevo todas las navidades todo diciembre viendo anunciado el nuevo perfume de a drop de isey milla que un perfume precioso que me ha encantado me hubiera gustado y no lo puse porque en los top de los mejores perfumes del año no puedo poner 20 perfumes hay que reducirlo y lo saque porque lo saque quizá y es por la sencillez que puede tener este perfume pero hubiera merecido estar entre los mejores perfumes del año por lo menos para mí el perfume de a drop de isey milla que para mí es un sueño que nos baña en flores de las flores de las lilas de un modo delicado bellísimo y maravilloso qué forma tan delicada posiblemente no sea una bomba de perfume pues no sólo como los perfumes que hemos visto sino como otros perfumes que han salido en el último año que son más bombazos de aroma pero este es un sueño en este caso en este perfume combina lo que es la leche de almendras con el aroma de las lilas flores blancas de azahar o jazmín y un fondo dulce de vainilla para mí lo que más destaca en mí de este aroma es sin duda ese olor precioso de las lilas y además me encantaría que isey milla que continuará esta línea de perfume en nuevos flankers yo creo que si este perfume es el inicio pues nos pueden sacar el intenso el dulce el que lleve frutas o lo que sea y si siempre juega con esas tonalidades de lilas y almendras pues sería muy divertido ver cómo lo llegan a combinar y a jugar con estos tonos de perfume que desde luego bonito delicado y muy femenino amores os hemos dado todo tipo de opciones muy distintas mayor intensidad más potentes más suaves más delicados o más pero fortalecedores todo tipo de perfumes que desde luego pues están reseñados en el canal ya lo sabes y ahora por supuesto me voy a ir a ver el vídeo de mi compañera maría caratini un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós